Muy buenas noches para ustedes, iniciamos la tercera etapa de personajes neurodivergentes con Carlos Tevez, polémico futbolista argentino con depresión, que habiendo tenido una infancia conflictiva y riesgosa, logró obtener una envidiable posición profesional a nivel internacional. A continuación, veremos un video con 10 curiosidades de este personaje neurodivergente, espero sea desagrado. Saludos. Carlitos Tevez, mi jugador favorito del mundo entero, que algún día te explicaré por qué, pero el día de hoy les presento 10 curiosidades del Apache. Comenzamos. Número 10. Tevez arrancó su carrera deportiva gracias a un entrenador que lo vio pateando piedras como si fueran pelotas en su barrio. Fuerte Apache. A veces el comienzo siempre es duro. Número 9. En 2003, Tevez rechazó una oferta de jugar en el Bayern Múnich de aproximadamente 15 millones de dólares. Quién sabe qué hubiera sido Tevez en Alemania. Número 8. El mayor premio con la selección argentina fue la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, aparte que fue el goleador de aquel torneo, además del campeonato sudamericano sub-20 y tres subcampeonatos en la Copa América 2004, 2007 y 2015. Número 7. Antes de volver para Boca, en Juventus lo buscaban clubes como el Atlético de Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain y otros, aparte del intento de retención de la Juventus hasta el 2018, cosa que no fue un éxito. Aparte, tuvo una importante oferta en China del Shanghai Don Jai con el mejor salario del mundo de 20 millones al año, el cual rechazó. Número 6. Es el único futbolista argentino en ganar la Libertadores y la Eufa Champions League y uno de los pocos sudamericanos en ganar ambas copas. Número 5. Por el 2011-2012, una pequeña posibilidad de que Carlos Tevez vuelva a Boca. Todo se vio a un por ahora falso escándalo que empezó el 27 de septiembre del 2011 entre un partido del Manchester City y el Bayern Múnich. Supuestamente, Tevez se negó a entrar a los 20 minutos del segundo tiempo, y a día de hoy no hay pruebas que digan que él se haya negado a entrar. Al finalizar el partido, Roberto Mancini dijo que Tevez no jugaría más en el club y fue suspendido por dos semanas. Después de esto, se ganó el odio de sus hinchas, que algunos quemaron su camiseta y otros la tiraron a la basura. Y en octubre surgió la posibilidad de que vuelva a Boca, pero no avanzaron las negociaciones. Después llegaría algo insólito. El 9 de noviembre volvió a Argentina sin la autorización del Manchester City y pagó una multa de 1,2 millones de libras. Después tuvo que hacer otras actividades que lo apartaron del fútbol, como cantar con la Mona Jiménez o jugar golf en Tucumán. Al año siguiente, hubieron muchísimas ofertas para cambiar de club en Europa, la cual ninguna se completó. Luego de unos 6 meses sin jugar, volvió a las canchas. Este tema merece un video, el cual creo que haré. Número 4. Tevez es huérfano desde niño. Su madre lo abandonó y su padre murió en un tiroteo. Creció junto a su tío. Además, tuvo unas quemaduras hechas por agua hirviendo que se le cayó sobre su cuello y de ahí su marca en aquel lugar del cuerpo. Número 3. Carlitos estuvo 8 años en Inglaterra y nunca aprendió nada de inglés. Es más, hubo un rumor que cada vez que quería pedir una pizza se la pedía un amigo desde otra casa. ¡Qué loco! Número 2. Aquí algo importante. En total, Carlitos tiene 576 partidos jugados, 257 goles y 103 asistencias. Un promedio de 0,61. Todo un crack. El Apache tiene en total 23 títulos conquistados. Tornado de Apertura del 2003, Campeonato Argentino del 2015, Copa Argentina del 2015, Campeonato Brasileño de Primera del 2005, 3 Premier Leagues 2007-2008, 2008-2009 y 2011-2012. 2 Serie A de Italia 2013-2014 y 2014-2015. Una Football League Cup 2008-2009, una FA Cup 2010-2011, una Copa Italia 2014-2015, 2 Community Shield 2008-2012, una Supercopa de Italia 2013, una Copa Libertadores 2003, una Intercontinental 2003, una Sudamericana 2004, una Champions League 2007-2008, y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2008. Y bueno, estas fueron 10 curiosidades sobre Carlitos TV. Si querés 10 curiosidades de algún otro jugador, podés dejármelo en los comentarios y con gusto haré el video. Así que nada chicos, este fue el video de hoy, y si les gustó denle like arriba, comenten, suscribanse para más, y nos vemos. Y como todos los días, pidiéndoles a las personas que no se han suscrito, lo hagan por favor. Me otorguen un me gusta, compartan y recomienden nuestro canal, y soliciten, si así lo desean, la biografía de Carlos E. Tevez, sin ningún costo, en versión PDF, a mi correo, personajes.neuro.divergentes.gmail.com Es muy posible que a continuación les presente otro video. Muy buena noche de viernes. Hasta luego. ¡Gracias!